Bueno, hola tetos de youtube Aparte de todo el cansancio y todo Que he venido a poner unas cositas a casa para llevarme Mira como están los pajaritos que están doblados Que no se aguantan más Hay una desgracia Mirad Mirad Ahí ya la he podido recuperar Prácticamente Mirad El silvestrista ¿Veis? Por eso os digo yo Que yo no soy el único Yo os digo remedios para que ¿Qué ha ocurrido aquí? Muy fácil Estoy con la... Tienen agua, tienen comida, tienen bizcocho O sea que no Las cagaditas, mira, son buenas ¿Qué ha podido pasar? Pues A ver No es que haya mucha mierda Pero si ha picado ahí Las cuatro caquitas que se quedan en la restricción La cajilla ¿Sabes? Porque lo que estoy tocando aquí ¿Ves? Esto El pecho ¿Lo veis? La cuchilla Esperaros Mirad como se le nota A ver A ver Tiene la cuchilla Está seco, seco, seco ¿Qué es la seca? ¿La veis la cuchilla ahí? ¿Lo veis? A ver Que lo podéis ver bien Está seco el animal Es la seca Nosotros le llamamos Pues Bueno, que ha comido caquita Seguro Lo cogí tarde Ayer lo estuve tratándolo He podido salvar a la jilguera Mirad ¿Veis? La jilguera está bien La he podido salvar Pero él lo tenía muy cogido Él la ha tenido que pegar A ella La enfermedad Porque ayer los dos estaban volados ¿De acuerdo? Los dos estaban volados ¿Qué es una putada? No, lo siguiente Encima un pájaro bueno ¿Eh? Un pájaro bueno Ahora tendré que decir ¿Ves? Tendré que llamar Y decir Pues nada Uno menos ¿Qué ha sido el macho? No me hubiera gustado Que hubiera sido Ni el macho Ni la hembra ¿Por qué? Porque no me gusta Que se me mueran los pájaros ¿Es un disgusto que tengo? Pues sí Tengo un disgusto Y a lo grande Y a lo grande Amigos míos Y a lo grande Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Yo la verdad Que mejor no lo puedo hacer ¿Qué me ha traído esto? Pues nada Que estoy con la mudanza de casa Estoy todo el día Metido en el piso nuevo Trabajando allí Pintando Y arreglando cosas Y no puedo atender los pájaros Como bien se merecen La cosa La verdad Se ha dicho Y nada Ahí tengo un jilguerito menos Ha sido el macho Lo único que haré Con otro macho Cuando esta me ponga huevos Pues cogeré el tiburón Y se la colocaré a esta No me queda otra Amigos míos El problema grave grave Hubiera sido Si hubiera sido la hembra ¿Me entiendes? Pero teniendo hembra Siempre hay posición De que puedes coger un macho De una pareja o de otra La verdad que He querido He querido Demostraros De que Ni yo soy Y cuidado Y eso que está la intemperie Prácticamente que Suelen tener menos enfermedades Pero ni yo soy Dios Y a mí también Se me mueren los pájaros Hace mucho Mucho tiempo Que no se me moría uno Hemos empezado Con el tema del piso Y mira Y ahora pues mira Me están esperando ahí en el piso Y me da igual que me esperen Lo primero que voy a hacer es Quitarles toda la comida A todos Toda la comida Quita a todos Todos Voy a limpiar cacharros de agua Que me tiro una hora Una hora Pero lo primero Es las alarmas Pues nada Tete youtuber Sé que Sé de que No habrá tanta maldad Para Para reírse de estas cosas Que lo sabrán Que lo sabrán Que se van a reír Lo sabrán Que se van a alegrar Pero no pasa nada La vida sigue A ver Todos aquellos que se alegren De que se muera un pajarito Como aquellos que me Que me Dijeron A ver si se te escapa El tiburón Se te muere Pues mira Van a ver muchos Así Que yo nada más Que cuelgo un vídeo Hay 60 Dislikes Que a mí me da igual Los dislikes Que hay alguno Que se ría Por esta maldad Yo no me río Porque se muere un pajarito Ni a mi peor enemigo Le deseo Que se le muera un pájaro Pero bueno Si en la caja del pecho Hay un corazón No deberían de reírse Pero bueno No pasa nada compañeros Tachón y cuenta nueva Pelear Arreglar bien los pajaritos Mañana les toca limpieza A fondo Y la verdad Que he llegado aquí Mira He abierto La ventana ¿Lo veis? Y desde ahí Ya lo he visto en el suelo Digo Buah He cogido el teléfono Digo Voy a comentarle A mis compañeros de Youtube La desgracia que he tenido Y la desgracia es esta Una baja Compañeros Que coste en alta Que yo saco Lo positivo Pero también saco Lo negativo También saco lo negativo ¿Vale? Yo no me escondo nada Amigos míos Que este año Me va a tocar Ir a comprar Nidos Y Con su papel de cesión Claro Pero papel de cesión No creo que haya Por la sencilla razón Que yo quiero usar mis anillas Iré a comprar mutaos También Claro que voy a comprar mutaos Por supuesto Pero siempre Nidos Pichones Porque quiero alimentarlos yo Y ponerles yo Mis anillas Aunque los pájaros Sean de otra persona Mis anillas El chico este de los mutaos Me ha dicho Ico Mira cuando vengas a mi casa Te vas a llevar nidos De mayo Dos nidos que le pidió De jilgueros mayo Pero lo que sí que me ha dicho Que no quiere que le grabe Ni su aviario No es Ahora os voy a decir por qué Ha tenido dos robos En tres años En tres años Dos robos No han entrado Entonces por eso es La privaticidad Que quiere él Y algunos De los que crían parva De los que podemos sacar El aviario Pero no podemos decir direcciones No podemos decir muchas cosas Porque hay gente mala Y en todos los lados Y aquí en Youtube Más Gente mala No gente sin corazón Vale compañeros Pues nada Que se te quede un mal sabor de boca Claro Claro Pero no pasa nada Tengo machos suficientes Para ponerle Machos suficientes Machos buenos Machos potentes Y machos Que haya cuando se recupere Vale Porque no es cocidios Es la seca Ella para el mes De este marzo Abrir A últimos de abril y mayo Ya está bien Para criar Vale Si fuese cocidio Se le acabó la temporada A ella Pero en este caso No es eso Bueno amigos míos Pues nada Un saludo muy grande Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego Y hasta luego tetes Sé de que hace un vídeo Que este mes Ya no iba a colgar ningún vídeo Y hace un vídeo Pues desgraciadamente Así Rubén Nuestro amigo Rubén Ayer me escribiste Que tienes que acudir Ya a los tratamientos Ayer te dije Que eres una máquina Sé fuerte Eres luchador Tete Y aquí tienes A nuestros compañeros Del canal Y a todos nosotros Vale Para echarte una mano Y creo que Ante la desgracia Que hemos tenido Hoy en mi aviario Eh Te deseo una pronta recuperación Que tengas fuerza Que tengas valor Que solamente tú Y los que están en tu entorno Podéis con esto ¿De acuerdo amigo? Rubén Un abrazo muy fuerte Y si me abrazo Te vale de algo Todo para ti ¿De acuerdo? Pues nada Tetes de YouTube Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós